Si de por sí la vida de una celebridad no es sencilla, no nos imaginamos lo que siente Adele todos los días, pues ella misma reveló recientemente que sufre de un dolor de espalda crónico que le impide a veces dar sus shows al 100%. Durante su residencia en Las Vegas este fin de semana, la cantante de 24 años cruzó el escenario cojeando mientras ella le explicaba a la audiencia que tenía una asiática muy mala. Mientras hablaba con la audiencia, mientras disparaba camisetas a la multitud con un cañón de mano, dijo, Tengo dos más, solo tengo que pasar al otro lado del escenario. Tengo que caminar como un pato estos días porque tengo una asiática muy mala, agregó Adele en un video que encontraron los medios. Adele ha hablado previamente de haber sufrido dolor durante la mitad de su vida antes de perder peso y cómo la revisión de su cuerpo la ha ayudado a sobrellevar sus problemas. En declaraciones a la revista The Face en noviembre de 2021, la cantante habló con fraqueza sobre cómo ha cambiado su vida desde que perdió 45 kilos para ayudar a combatir la ansiedad. Reveló que tuvo un deslizamiento de disco por primera vez a los 15 años y cuando tuvo una cesárea con su hijo Ángelo de 9, sus problemas aumentaron, por lo que desde que perdió peso puede correr un poco más con él y calificó su salud como metáfora de sobrevivir. La imagen de Adele ha sido un tema candente desde que volvió a ser el centro de atención después de su divorcio en 2019. Sobre cómo ha mejorado y cambiado su salud comentó, Pero me gusta sentirme fuerte, realmente me gusta, me encanta. Estaba levantando pesas esta mañana y he subido de lo que estaba haciendo hace un par de semanas. Cuando siento que tengo el peso del mundo, al menos de mi mundo, sobre mis hombros, puedo manejarlo un poco más porque he subido 10 libras con mis pesas. Realmente era solo una metáfora para sobrevivir. La separación de Adele del padre de Ángelo, con quien se casó en 2011, salió a la luz el viernes santo de 2019 y fue entonces cuando comenzó a luchar contra sus problemas. Desde entonces, ha revelado que cambió su vida, incluyendo dejar de beber y hacer ejercicio para mejorar su salud mental. Adele hizo rigurosas sesiones de entrenamiento de circuito y levantamiento de pesas todos los días, dos veces al día si su ansiedad es alta, durante cuatro años y contando.